Buenas tardes a todos aquellos que están conectados desde España y buenos días a todos los que lo hacen desde Latinoamérica. Bienvenidos a la presentación de nuevo estudio de la Fundación Naturgy que lleva por título el sector Kaplan, una visión para España que estará disponible ya desde el día de hoy en nuestra página web junto con el resto de los documentos de la Fundación Naturgy. El estudio que hoy presentamos ha sido elaborado por la consultora Frontier Economics y en colaboración con la Universidad Alemana de Agen y hoy contamos para su presentación con Fernando Barrera y con Pablo González a que en primer lugar quisiera agradecer el esfuerzo que habéis hecho vosotros y el resto de colaboradores para que este documento pudiera ser una realidad como así es. Desde el punto de vista logístico la duración de la webinar es de unos 45 minutos, unos 20-25 minutos de presentación por parte de Fernando y Pablo y luego abriremos un debate para el cual pueden ustedes lanzar preguntas a través de la herramienta que tienen disponible en la plataforma que estamos utilizando. Antes de hacer la palabra a los ponentes sí quisiera introducir un poco el tema y las motivaciones por las cuales la Fundación Naturgy considera interesante impulsar o apoyar un estudio como este. Europa está, como todos sabemos, inmersa en un proceso de descarbonización con unos objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero muy ambiciosos que nos tienen que llevar a unas emisiones netas nulas en el año 2050 y además en un proceso continuo de revisión de esos pasos intermedios que tenemos que dar para conseguir este objetivo. Bueno, parece que encontrar la manera más eficiente de conseguir este objetivo, sin duda alguna irrenunciable, poniendo al ciudadano en el centro y su bienestar es también una necesidad de primer orden. Así, bueno, valorar todo tipo de tecnologías o todo tipo de soluciones hasta que encontremos la combinación más eficiente para conseguir este objetivo parece, insisto, una obligación teniendo en cuenta además cuál es la realidad de Europa en cuanto a infraestructura ya instalada. De esta manera, con este objetivo, yo creo que en los últimos tiempos se ha puesto mucho foco en los gases renovables como una de las herramientas que pueden posibilitar o ayudar a esta descarbonización y así lo muestra pues tanto documentos de la propia Comisión Europea como del gobierno español a través de su plan nacional integrado de energía y clima y la hoja de ruta que ha sido aprobada esta misma mañana al Consejo de Ministros de esta mañana sobre el hidrógeno. Sin duda algunas son signos de que esto, los gases renovables tienen potencial para ser una solución. Pero también es necesario poner el foco para permitir realmente este desarrollo en la gestión integrada de las infraestructuras energéticas en general y de gas y electricidad en particular como una herramienta para hacer posible ese desarrollo. Y una herramienta que además en el caso particular español y así lo veremos hoy pues pueden poner en valor realmente el enorme potencial que tenemos que tiene España en cuanto a generación de energía renovable. Bien, eso es el sector Kaplan, esta gestión, esta visión integrada de las infraestructuras de gas y electricidad que lleva esta denominación, sector Kaplan. Bueno, yo no quiero robarle más tiempo a los ponentes, como les decía contamos con Fernando Barrera, Pablo González a quienes sí que voy a presentar de manera breve antes de cederles la palabra. Fernando es director de Frontier Economics en la oficina de Madrid, es experto en los mercados de energía y en sus actividades reguladas con una extensa actividad profesional tanto en Europa como en América Latina. Después de esta experiencia de más de 20 años, Fernando ha asesorado a empresas, reguladores, gobiernos y tribunales en temas como diseño de mercados, regulación, competencia, subastas de energía, en fin, un verdadero experto en materia energética. Tiene un doctorado en economía por la Universidad de Oxford con quien ha colaborado también en investigación y docencia, al igual que con la Universidad de los Andes en Bogotá y ha sido regulador de energía de CREC en su natal Colombia. Por su parte Pablo González es gestor en Frontier Economics, con casi 15 años de experiencia en el sector energético, trabaja más específicamente en los sectores de electricidad y gas y en temas de política energética, regulación y desarrollo de mercados. En el área de descarbonización y gases renovables Pablo se ha focalizado también especialmente en los temas de transporte por carretera, almacenamiento estacional y tecnologías para poder cubrir estas necesidades. Pablo es licenciado de economía por la Universidad Pública de Navarra y tiene un máster en economía por la Universidad de Boston. Fernando y Pablo muchísimas gracias por de nuevo enhorabuena por el trabajo y sin más eso te doy a la palabra. Muchas gracias. Gracias Manuel. Gracias también a la Fundación Naturgi por la invitación y la publicación del estudio. Este es un estudio que en realidad trata de las grandes ambiciones que tiene la Unión Europea para intentar descarbonizar sus economías al año 2050 teniendo emisiones netas nulas de CO2 y la manera en que queremos analizar cómo se puede alcanzar esa visión, ese futuro tan ambicioso para el año 2050 es hablar del sector coupling y ver si el sector coupling en realidad es la forma de que las infraestructuras de gas y las infraestructuras eléctricas se complementen de una manera integral lo permite alcanzar. Entonces ese es en realidad el objetivo del estudio y el planteamiento que hacemos es bastante sencillo. Sabemos que la electrificación es fundamental para lograr la descarbonización pero otra cosa que sabemos y que hemos estado descubriendo poco a poco es que por sí sola no es suficiente. Entonces sabemos que en realidad lo que se ha hecho en términos de energías renovables, lo que ha sido lograr bajar los costes de las energías renovables de manera tan sostenida y alcanzar el hecho de que hoy día son comercialmente viables las energías renovables pues va a ser fundamental para descarbonizar el sector. Pero lo que ocurre es que no es suficiente. ¿En qué sentido? Primero que todo tenemos que entender que hoy día la demanda energética española solo 25% de ella está electrificada. El resto, el 75% de la demanda energética no es a través de la electricidad, es a través de otros combustibles. Eso significa que si uno quisiese únicamente electrificar, multiplicar por tres lo que está haciendo las infraestructuras eléctricas pues sería completamente inviable en sentido de costes y en sentido de ocupación del terreno. Eso lo hace bastante difícil. Pero también sabemos que hay sectores que son muy difíciles de electrificar. ¿A qué nos referimos? A procesos industriales que requieren de altas temperaturas, a procesos industriales que requieren del gas como insumo para su producción, hablamos de la petroquímica por ejemplo, a procesos industriales que requieren también de la combustión para poder producir. Eso no se puede hacer con electricidad. Y además el transporte marítimo y el transporte por avión o la aviación tampoco se puede electrificar. Entonces más o menos Euroelectric ha estimado que la máxima electrificación posible de la industria en Europa va a ser del 50%. Eso significaría perder 50% de la producción industrial, lo cual claramente no parece una alternativa viable o una alternativa económica. Finalmente y un tema que es muy importante es el almacenamiento estacional. Sabemos que Europa puede producir mucha energía con energías renovables, pero España en particular sabemos que las puede producir principalmente en el verano. Entonces a pesar de que puedan producir mucha energía en el verano, mucha electricidad en el verano, por lo general la demanda no está en el verano. La gran demanda, la demanda de calor, la demanda de calefacción se produce en el invierno. Eso significa que es necesario llevar cantidades de energía no solamente de un día para otro como hacen las baterías, no solamente de una semana para otra, sino de una estación a otra. Y la única manera de hacer eso realmente factible es a través de los gases renovables. Entonces, en conclusión, creemos que los gases renovables complementan a la electricidad y hacen posible la descarbonización. Yo creo que lo interesante aquí es entender que hay espacio para las dos tecnologías, no solamente para la electricidad, sino también para los gases renovables. ¿Y por qué? Porque los gases renovables, el gas natural hoy día, por ejemplo, tiene una gran versatilidad en sus usos. Se utilizan hogares, se utilizan industrias, se utilizan transporte. Y la cantidad energética que tiene el gas natural, que también puede llegar a alcanzarse con gases limpios, es supremamente alta. Además, descartar las infraestructuras con las que cuenta el gas natural hoy día, pues parece ser demasiado ambicioso. Se tiene una red de transporte muy grande, una red de distribución bastante mallada. Este país ha invertido cantidades ingentes de dinero en lo que es todo lo que es la red tan mallada de gas natural que tiene, que sería también una muy mala idea perder esas infraestructuras. Y finalmente, en el tema del almacenamiento estacional, sabemos que los costes de almacenamiento del gas son muy inferiores a los costes de almacenamiento eléctrico. Entonces, ¿qué ocurre? Esta gráfica presenta más o menos las estimaciones de coste que ha hecho IRENA respecto a lo que puede costar el almacenamiento eléctrico en el año 2030. Tenemos valores que giran entre más o menos los valores que tienen ustedes en la gráfica de 50 a 400, pero en realidad el almacenamiento en gas o con gases renovables es muchísimo más barato. Es una fracción de lo que sería ese coste del almacenamiento eléctrico. Y finalmente, una cosa que es muy importante, y esto se refiere a un estudio reciente que se ha hecho en el año 2019, existe una gran capacidad de almacenamiento. Entonces, desde el lado del almacenamiento estacional hay dos cosas fundamentales. Primero, el coste de almacenar es más barato en gas, y segundo, la capacidad de almacenamiento que se tiene en gas es muy alta. Y en hidrógeno, aún parece ser, en cavidades salinas, parece ser que también es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurrimos, lo que encuentra el estudio, en las resumidas cuentas, es que el sector coupling de los sistemas eléctrico y gasista reduce los costes de la descarbonización. Entonces, con este sector coupling lo que hacemos es utilizar las redes de manera complementaria. ¿En qué sentido es eficiente? Eficiente en el sentido económico, en el sentido en el cual cubrir la demanda de energía futura es mucho más barato hacerla a través del sector coupling que utilizar únicamente la infraestructura eléctrica. Segundo, seguridad de suministro. ¿Por qué hay más seguridad de suministro? Hay una seguridad de suministro muy razonable porque se pueden utilizar las energías renovables sin que se comprometa la seguridad de suministro. Segundo, porque la resiliencia de la red también es muy superior si únicamente se tuviese una red eléctrica. Al tener una red eléctrica y una red complementaria de gases limpios, se logra una seguridad de suministro superior. Y finalmente, la flexibilidad, que lo que nos referimos es al tema de la estacionalidad. De la estacionalidad, el hecho de que la demanda eléctrica y la oferta eléctrica no coinciden en el tiempo y se necesita algo que las equilibre. Eso que las equilibra es el almacenamiento estacional al que nos hemos referido. ¿Cómo hacemos esto? La manera de hacer esto en realidad es comparar dos escenarios. No estamos utilizando un escenario completamente eléctrico, porque un escenario eléctrico, como hemos dicho, no se ve factible a futuro. Y principalmente por el tema del almacenamiento estacional. Entonces, como no es posible hacer almacenamiento estacional únicamente con electricidad, el sector en el que el gas renovable es más pequeño posible es el segundo, que es el primer escenario que consideramos, que es lo que se llama el escenario de electricidad y almacenamiento en forma de gas. ¿En qué constituye ese escenario? Pablo lo va a explicar con mucho más detalle. Pero ese escenario lo que constituye es que el uso final es solo eléctrico. La electricidad se utiliza para todos los usos finales, ya sea industria, ya sea transporte, ya sea residencial. Entonces, en ese escenario eso es lo que tiene uno. ¿Y el gas dónde se utiliza? ¿El gas renovable dónde se utiliza? Se utiliza en procesos intermedios, a través del almacenamiento de gas, porque sabemos que el almacenamiento eléctrico estacional no es posible. Eso lo comparamos con otro escenario. ¿Cuál es el escenario en que comparamos? Comparamos un escenario en el que se utilizan algunas de las infraestructuras del sector de gas. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, se produce biometano, que es diferente de lo que hacemos en el primer escenario. Segundo, se produce power to gas, que en realidad utilizamos energías renovables para, no solamente para el almacenamiento, sino también para utilizar la red de transporte de gas. Y finalmente, el usuario final tiene una combinación tanto eléctrica, de alguno de sus aparatos, como también el uso de gas. Estos dos escenarios coinciden en todo. ¿En qué sentido? En que los dos escenarios abastecen la misma demanda energética, en que los dos escenarios alcanzan la descarbonización total en el año 2050, pero que no son exactamente iguales a la realidad de hoy día. Y ahora Pablo explicará por qué no son exactamente iguales a la realidad de hoy día y podrá explicar claramente los escenarios. Pero una cosa que es importante es decir qué tipo de gases consideramos. Pablo, si quieres. Gracias. Vale, pues de cara a elegir los gases renovables que íbamos a tener en cuenta en el estudio, vimos las diferentes opciones, que son las que están en la siguiente transparencia. Una de ellas es el biogás, que se produce de la descomposición de la materia orgánica. Y este biogás tiene menor densidad energética, menor metano, que lo que es el gas natural de hoy en día, pero a través de un proceso de depuración se puede llegar al biometano, que es similar en composición al gas natural. Otra manera de conseguir el biometano es a través de la materia orgánica también, pero utilizando un proceso térmico-químico que lo convierte la materia orgánica en gas. Otra opción es el hidrógeno verde, que es hidrógeno que se genera a partir del agua separando el hidrógeno y el oxígeno utilizando electricidad renovable. Y este hidrógeno verde se puede transformar con un proceso de metanización en lo que conocemos como metano sintético. Y finalmente también está el hidrógeno azul, que es hidrógeno que se consigue a partir del gas natural capturando el CO2 que emite. Entonces, en el estudio hemos considerado el biometano y el hidrógeno verde. El biometano tiene la ventaja de que su coste de producción es relativamente reducido y que es transportable por la red en su estado actual. El problema es que hay una limitación a la cantidad de biometano que se puede producir porque no toda la materia orgánica que quisiéramos podría estar disponible para este uso. Entonces, también utilizamos el hidrógeno verde, que no tiene un potencial limitado en este sentido, sino que viene de las energías renovables, de la eólica y la solar, que en nuestro país tenemos mucho potencial y tiene un menor coste de producción que lo que es el metano sintético. Entonces, el biogás no lo empleamos en parte porque tiene menor densidad energética y porque no se puede inyectar en la red tal y como está hoy en día. El metano sintético tiene un coste más elevado de producción que el hidrógeno y el hidrógeno azul, que podría jugar un papel más en el corto plazo, en el largo plazo lo descartamos porque, a pesar de tener menores costes, emite algo de CO2. Entonces, como ha dicho Fernando, tenemos dos escenarios. Uno que es básicamente eléctrico, que sólo utiliza los gases renovables para el almacenamiento estacional y otro que combina los gases renovables con la electricidad. Entonces, es importante decir que son similares en el sentido de que los dos satisfacen la misma demanda, que en los dos se cumplen los objetivos de descarbonización y que también modelizamos los mismos sectores. En este sentido, indicar que no modelizamos toda la economía, que dejamos sectores como el transporte marítimo, el transporte aéreo, transporte ferroviario y gran parte de los procesos industriales, no los modelizamos. Y esto implica que nuestro resultado es conservador, ya que en esos sectores el coste de descarbonización es muy elevado. Otro aspecto importante de nuestra metodología es que miramos a los costes de toda la cadena de suministro, lo que se conoce como costes totales del sistema. Es decir, que incluimos la producción de la electricidad renovable y de los gases renovables, también el coste del almacenamiento estacional, el coste de las redes, tanto de las eléctricas como de las de gas y el coste de adquisición de los aparatos que empleamos para disfrutar de la energía. Es decir, los aparatos para calentar el hogar, los aparatos para enfriarlo, también los vehículos del transporte por carretera. Y pasamos ahora un poco a explicar, ya hemos explicado, digamos, los costes que consideramos de toda la cadena de valor, pero y cómo llegamos a esa estimación. Pues partimos de calcular las necesidades energéticas a día de hoy. Esto, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos datos de consumo de los distintos combustibles, pues gas natural, electricidad, fuel oil, y lo tenemos para los diferentes agentes. Es decir, tenemos para hogares, para servicios y para industria. Y hay datos de, para hogares hay datos de diferentes usos. Es decir, cuánto uso para calefacción, cuánto uso para refrigeración, cuánto uso para cocción y así con todos. Entonces, como también hay datos de los aparatos que se emplean para cada uso, por ejemplo, sabemos que hay siete millones y medio de hogares que utilizan gas y que utilizan calderas. Bueno, pues si combinamos la información del gas que se consume y de la eficiencia de esos aparatos, lo que podemos ver es la energía que realmente disfrutamos, el confort que tenemos y cuánta energía de verdad estamos disfrutando. Una vez que ya tenemos eso a día de hoy, lo que hacemos es estimar las necesidades energéticas en 2050. Para eso proyectamos la energía que vamos a disfrutar teniendo en cuenta variaciones esperadas en población, en consumo y medidas de eficiencia energética. Por ejemplo, pues consideramos que el consumo de calefacción va a caer un 30% por medidas como el aislamiento. Después, una vez que ya tenemos estas necesidades energéticas, lo que necesitamos calcular es cuál va a ser el consumo energético y los aparatos que se van a emplear. Para eso realizamos supuestos sobre los aparatos que se van a usar en cada escenario. Es decir, aquí ya separamos entre el escenario más eléctrico y el escenario que combina la electricidad y gases renovables. Así, por ejemplo, en el escenario eléctrico, bueno, en los dos tenemos un uso común que es una pequeña porción de biomasa y de solar térmica. Pero ya en el resto, que los dos escenarios difieren, tenemos que en el escenario eléctrico toda la calefacción va a ser realizada mediante aparatos eléctricos, que pueden ser bombas de calor, pueden ser también acumuladores, pueden ser radiadores eléctricos y sin embargo, en el escenario de gas, lo que hacemos es mantener los que están hoy en día a gas, los mantenemos a gas, pero con gases renovables, los que están a día de hoy a electricidad y luego las que se tienen que transformar porque utilizan combustibles que contaminan, las distribuimos 70% a electricidad y 30% a gas. Entonces, una vez que ya tenemos estas necesidades energéticas y los aparatos que vamos a emplear, hacemos el sentido inverso que en el paso uno, es decir, estimamos el consumo de los distintos combustibles teniendo en cuenta la eficiencia de los aparatos. Y entonces ya con esto podemos pasar al último apartado, que es estimar los costes de los dos escenarios. Y para ello, pues tenemos estimaciones del coste de los aparatos de un centro de estudios que se llama Fraunhofer. Luego también tenemos el coste de expansión de las redes eléctricas, que para esto la Universidad de Agen, su Instituto de Energía Eléctrica, ha realizado modelos de simulación tanto de la red de transporte como de la red de distribución. También estimamos los costes de la red de gas y luego las necesidades de almacenamiento estacional. Para eso lo que hemos hecho ha sido proyectar el patrón a lo largo del año de la oferta de electricidad y de la demanda y con eso, y también teniendo en cuenta la flexibilidad que en nuestro país nos dan los embalses, pues hemos calculado cuánto hace falta almacenar en verano para pasarlo invierno. Y por último, también hemos calculado los costes de producción de electricidad y de gases renovables, ahí empleando, por ejemplo, los datos de costes que nos proporciona la Agencia Internacional de la Energía. Entonces, con todo este proceso, el resultado es de unos ahorros anuales algo superiores a 2.000 millones de euros. Estos ahorros anuales los calculamos teniendo en cuenta todos los costes que hacen falta para suministrar la energía necesaria en 2050 y dividiendo esos costes entre la vida útil de los aparatos. Un poco parecido a como se hace con las hipotecas, que tú tienes que pagar una casa, pero luego eso lo amortizas, digamos, en cuotas constantes todos los años. Pues así sería, digamos, nuestro ahorro anual. Entonces, en esta transparencia se puede ver en la barra amarilla los 2.000 millones de euros de ahorro anual y cómo se descompone a lo largo de la cadena de valor. Entonces, tenemos por un lado 2.800 millones de ahorros en tecnologías finales, que esto es consecuencia de que los aparatos que funcionan con gas, hay muchos de ellos que son más baratos en su coste de adquisición que los que funcionan con electricidad. Por ejemplo, en las bombas de calor que van con electricidad, se estima que en 2050 sean más de seis veces más caras en su coste de compra que las calderas de condensación de gas. Y luego también los camiones principalmente, los vehículos, pero con un especial énfasis en los camiones y algo los autobuses, serán más caros también en electricidad que si utilizan gases renovables. Luego tenemos unos ahorros de 1.100 millones de euros por menor expansión de la red eléctrica. En los dos escenarios se aumenta el uso de la electricidad, lo que pasa es que el uso de los gases renovables permite que el aumento sea menor en ese escenario. Y la diferencia en costes entre un escenario en el que tienes que satisfacer la demanda de calor en invierno con electricidad, pues suponen una inversión de unos 1.100 millones anuales adicional. Por otro lado, el escenario que utiliza gases renovables es más caro en dos partes de la cadena de valor. Una de ellas es el coste de la red de gas, que aunque en el caso de que no se utiliza más la red de gas y es un mundo solo eléctrico, hay que gastar algo en sellar las tuberías y unas pocas, pues desmantelarlas. Ese coste es inferior al coste de adaptar la red para que funcione con hidrógeno y también el coste de operarla y mantenerla. Y luego, por último, tenemos el sobrecoste que supone la producción de energía. En ese sentido, los aparatos eléctricos son generalmente más eficientes que los que funcionan a gas, por lo tanto, hace falta producir menos. Y luego también el coste de la electricidad es inferior al coste de generar los gases renovables. Pero este sobrecoste se ve parcialmente compensado por las menores necesidades de almacenamiento estacional. Como hemos explicado antes, si tú utilizas gases renovables, no vas a tener esa punta grande en invierno y, por lo tanto, puedes evitar tener que almacenar la energía. Almacenar la energía, aunque digamos que con las baterías es inviable, los costes para utilizar una batería solo una o dos veces al año son astronómicos, pero si lo haces con gases, pues hay que considerar el coste de producción de ese gas y luego también el coste de las centrales que luego transformarán ese gas a electricidad. Entonces, como conclusión, decimos que la infraestructura gasista y el sector coupling son claves en la descarbonización. ¿Por qué? Bueno, pues como hemos dicho antes, porque permiten descarbonizar sectores difícilmente electrificables, como es muchos procesos industriales, el transporte marítimo y el transporte aéreo. Luego también ayuda a reducir los costes de la descarbonización, que como hemos explicado, sale en torno a los 2.000 millones al año. Luego también aumenta la seguridad de suministro. ¿Por qué? Bueno, pues porque la producción nacional puede reducir la dependencia del exterior, porque utilizar gases renovables reduce la expansión de las redes eléctricas, que pueden tener problemas medioambientales o de oposición local. También que la red de gas añade resiliencia ante fallos en el sistema eléctrico y porque la gran capacidad de almacenamiento para salvar las fluctuaciones estacionales se puede hacer a un coste más reducido y así no tener problemas cuando hay algún fallo. Finalmente, un punto importante a destacar y que también es clave a la hora de, por ejemplo, países como Portugal, de adoptar su estrategia del hidrógeno, es el potencial para crear una industria exportadora y empleos verdes. Y en este sentido, la Comisión Europea estima que España puede ser el país con mayor capacidad instalada de producción de gases renovables para 2050, fijando la capacidad en 21 gigavatios. Vale, pues con esto concluimos la presentación. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Pablo y Fernando. Yo creo que interesante para poder valorar efectivamente el potencial que tienen los gases renovables junto con el sector Capri de una manera integrada. Bueno, les recuerdo, como decía al principio, pueden lanzar las preguntas a través de la plataforma, en la herramienta que hay en la parte inferior. Mientras van entrando, yo sí que os quería lanzar ya alguna pregunta. Siempre, bueno, la comparativa con el resto de los países de Europa. El concepto de la integración de las redes de gas y electricidad en el resto de países has mencionado ahora Portugal, pero ¿cómo están el desarrollo, la implementación o los mecanismos necesarios para que efectivamente haya una verdadera integración de las infraestructuras de gas y electricidad en otros países de Europa? Vale, pues aquí hay bastantes países que ya tienen desarrollo de los gases renovables y del sector coupling. Quizás el más avanzado hoy en día pueda ser Alemania, que ya tiene electrolizadores y que, por ejemplo, en la planificación de la red de gas ya ha incluido adaptaciones de la red de transporte específicas para trasladar hidrógeno, transportar hidrógeno. Luego también hay otros países que ya tienen objetivos de producción de gases renovables, ya están hablando de medidas específicas, a estas medidas específicas le han puesto fechas. En ese sentido, Portugal podría ser un buen caso. Holanda también está muy activa con una empresa que tienen de gasista, que está analizando cómo transformar la red para poder llevar estos gases renovables. Y ahora, por ejemplo, acaba de iniciar un proceso de consulta pública para entender bien la demanda. Entonces, yo creo que en general hay muchos países que ya están avanzando y que están trabajando ya en integrar los dos sectores. Y en cuanto a la modelización que habéis realizado en el estudio, en colaboración con la Universidad Alemana de Agen, vosotros sí que habéis analizado la especificidad de cada país. Y de hecho, Frontier Economics sí que ha publicado datos de otros países, estudios similares en otros países. ¿Cómo son de comparables los... O sea, ¿hasta qué punto la especificidad de cada país es muy relevante? ¿Y cómo son de consistentes los datos que han salido en España comparados con los de otros países europeos? Sí, pues yo creo que como un poco apuntas en la pregunta, es muy importante la especificidad de cada país. Nosotros hemos mirado la importancia de los gases renovables en ocho países europeos y todos difieren. Algunos, por ejemplo, tienen mucha demanda en invierno, otros tienen, pues como España, quizás más producción en verano, luego tienen diferente disponibilidad de gases renovables, cada uno de ellos, pero en todos ellos sí que encontramos que los gases renovables van a ser fundamentales para descarbonizar y dar lugar a ahorros de costes. Luego, también hay un estudio que no hemos hecho nosotros, pero que es para Portugal, que podría ser un país más similar a nosotros, y ahí también se han encontrado ahorros significativos de combinar las dos redes y utilizar los gases renovables. Claro, porque en vuestra modelización sí habéis tenido en cuenta los lugares de producción, los lugares de consumo, yo creo que es un dato importante la necesidad que habría no solamente en cuanto a almacenamiento estacional, sino también de transferencia o de transporte, que probablemente es uno de los problemas no solamente en términos de costes, sino también en términos de aceptación social, construcción de nuevas infraestructuras, etc. Sí, exactamente. Ahí los gases renovables yo creo que tienen como dos papeles. Uno es ayudar a que hagan falta menos infraestructura eléctrica, bajando la demanda, pero luego también pueden ayudar a gestionar la red, pues absorbiendo, por ejemplo, electricidad en los momentos en los que hace falta, en los que pueda haber congestión en el sistema por mucha producción renovable. Fernando, desde el punto de vista de políticas energéticas, teniendo en cuenta el gran potencial que hay, casi diría que la necesidad también que hay de impulsar esta integración de los dos sistemas y también específicamente en el caso español, donde sí que, como comentabais antes, parece que tenemos un potencial mayor de Europa en cuanto a gestión de qué políticas energéticas o qué iniciativas en política energética consideras que serían necesarias para hacer esto una realidad. Sí, bueno, yo creo que hemos aprendido bastante política energética en los últimos años, porque si te pones a pensar, en Europa la política energética ha sido bastante activa, alguna mejor que otra, pero en el fondo hemos entendido que para hacer política energética bien hay que hacerla con un criterio más bien económico, un criterio de coste-beneficio, que es un poco lo que aplicamos aquí. Sí, entonces la manera de hacer política energética bien significa claramente identificar qué quieres hacer, cuál es la falla de mercado que tienes, qué es lo que pretendes solucionar, hacer soluciones que sean sobre todo basadas en alternativas de mercado. Hemos descubierto que estándares suelen ser difíciles en algunos sitios, pero probablemente es muy importante hacer políticas basadas en alternativas de mercado. Segundo, que es muy importante también, es que es muy importante no discriminar contra tecnologías, es importante encontrar una cosa que sea muy neutra inicialmente, hasta que podamos encontrar si es necesario estimular una específica, pero normalmente es mejor empezar con distintas tecnologías, en ese sentido nosotros pues obviamente hemos hablado del caso del hidrógeno, pero hemos considerado otros gases también. Y finalmente lo que es muy importante es que esto es un cambio sustancial, que se está produciendo en la economía europea y esto significa que la única manera de comprometer grandes inversiones, muchas de ellas que son muy intensivas en capital con unos periodos de recuperación de la inversión muy, muy largos, significa que es muy importante tener que esas políticas energéticas sean de largo plazo, que sean muy claras, con señales claras para el sector privado, que es el que finalmente va a cometer estas inversiones. Entrando un poquito en el caso particular de España, y un poco con lo que comentabas, bueno, teniendo en cuenta el potencial de generación renovable, lo que habéis comentado del almacenamiento, la infraestructura que ya tenemos, España está preparada entonces realmente para esta oportunidad que nos falta, no sé desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, de alineamiento, no lo sé, de política regulatoria, ¿qué pasos tendríamos que dar para poder hacer realidad esa oportunidad que parece que tenemos? Sí, bueno, Manuel, yo creo que claramente el cambio que se va a producir para tener una sociedad neutra en Emisiones en el año 2050 es sustancial. No encuentro paralelos en la historia reciente, en que el Estado por medio de políticas haya logrado transformar una economía como lo que se pretende hacer aquí. Eso significa que las políticas no pueden ser únicamente ceñidas a un sector, o únicamente ceñidas a una sola herramienta. Nosotros consideramos que ese cambio tiene que ser sustancial. Eso implica, obviamente, una regulación muy clara, muy previsible, una regulación en que la gente sepa cómo va a cambiar, cómo se va a modificar, porque no podemos trabajar bajo la ilusión de que la regulación va a ser completamente estática, sino que vamos a tener que ir aprendiendo, vamos a ver cómo funciona eso. Y eso implica una distribución de riesgos muy bien planificada. Segundo que todo, necesitamos probablemente también una política en positiva diferente, entender un poco la política en positiva, cuál debe ser, buscando ese camino. Tercero, una política de innovación claramente muy bien establecida, unas tarifas probablemente mucho más centradas en lo que es la causalidad de costes y todo este tipo de cosas. O sea, es un esfuerzo muy grande y es un esfuerzo que yo creo que España tiene por primera vez el recurso. O sea, cuando uno mira la historia de España y se da cuenta que este ha sido un país netamente importador de hidrocarburos, de repente te das cuenta que tienes la posibilidad de tener el recurso producido in situ. Pero entonces ahora con ese recurso el tema es materializarlo con unas políticas que yo creo que tienen que ser integrales y abarcar muchos temas. Bueno, en ese sentido, comentas y nos enteras alguna pregunta en ese sentido, que es algo transformador realmente y involucra muchos sectores, muchos actores, por decirlo en el ámbito energético europeo. ¿Cómo es el grado de consenso entre los distintos sectores que se pueden ver afectados en esta transformación o en este desarrollo del sector capital y de las renovables? ¿Existe un alineamiento? Porque parece que es necesario que haya una visión un poco diferente y más integradora. No sé cuál es el grado de consenso. Sí, pues ahí yo creo que es muy importante o a destacar el cambio que ha habido dentro de las asociaciones de empresas que operan las redes de electricidad y de gas. Porque antes ellas, para planificar, desarrollaban sus escenarios a futuro y lo hacían de manera separada. Pero ahora ya lo han hecho por última vez en 2020 y lo han hecho por primera vez de manera junta, de manera integrada. Y entonces, en esas previsiones a 2030 y 2040 que hacen, consideran que el papel de los gases renovables va a ser fundamental y tienen estimaciones de producción y consumo en España destacadas. Luego también otras organizaciones, como la Organización Internacional de la Energía, también en su último informe del Outlook de Energía, habla de la importancia de los gases renovables, porque hoy en día la electricidad todavía juega un papel reducido dentro del total, habla también del almacenamiento estacional y entonces también considera que será fundamental. Luego, por ejemplo, también la Comisión Europea, con su estrategia de descarbonización, habla de planes para fomentar el hidrógeno y otros gases renovables. Entonces, ahí se ve que hay un consenso que también, como hemos indicado antes, por ejemplo, la Asociación Euroelectric, que agrupa empresas eléctricas, indica que como mucho el 50% de la demanda industrial puede ser electrificada y ahí también deja hueco para otros combustibles como el gas renovable. Parece que sí que existe cierto consenso, efectivamente, en buscar una solución que combina muchas cosas. Ahí te hago una pequeña anotación. Nosotros, dentro del trabajo que hemos hecho en España, hemos visto que ese cambio es sustancial desde el sector empresarial, por supuesto, y te estamos hablando de en cuatro o cinco años esto ha cambiado sustancialmente. De haber pensado que la política tenía que hacer únicamente electrificación futura, hemos descubierto que ese no es el caso y estamos viendo empresas netamente eléctricas metiéndose al tema de los gases renovables. Eso claramente te indica que el consenso empieza a ir un poco en la dirección del sector Kaplan. Es un poco quizá por los números y por el hecho de la imposibilidad de electrificar muchas partes de la economía. Sí, sí, sí. Muy interesante. Hay muchas preguntas, Pablo, yo creo que para ti muchas preguntas, como podríamos imaginarnos, en relación a la estimación sobre los costes, los costes de los equipos finales. Sí hay que aclarar que en el documento viene mucho más detalle de cómo han sido calculados los costes, pero sí nos podías contar un poco más sobre las hipótesis y cómo han sido calculados estos costes. Nos hablan de los costes de... Preguntan sobre los costes de bomba de calor, los costes de inyección, etcétera. Los de la propia adaptación de la red. Perfecto. Pues a ver, si vamos parte por parte, si empezamos, por ejemplo, por los aparatos finales, lo que hay, por ejemplo, son estudios. Nosotros hemos empleado el de Fraunhofer, que es una fuente muy reconocida, y mira a 2050 cuál va a ser el coste de los diferentes aparatos, bombas de calor, calderas de condensación y también de diferentes vehículos. Entonces, creo que, por ejemplo, estimamos casi 700 millones de ahorros de lo que es los aparatos domésticos, y ahí, bueno, pues tener en cuenta que se estima que las bombas de calor sean como más de 6 veces más caras por kilovatio instalado, por unidad de potencia instalada. En 2050, esto no implica que todo tenga que ser bombas de calor, porque a su vez son más eficientes, y por lo tanto, pues en función del consumo que tenga lugar, y de otras características como si son capaces de adaptarse a las bombas, pues habrá una combinación entre aparatos eléctricos y aparatos de gas. Y sin entrar en detalles de la modelización, que sí que está en el informe, sí que podemos, por ejemplo, ver que España tiene unos 25 millones de hogares, si tienes en cuenta los aparatos que utilizamos, hablar de un mercado de 75 mil millones no es descabellado, y ahí, entonces, si te centras en lo que son los costes de inversión, teniendo en cuenta un poco el diferencial que hemos hablado entre uno y otro, puedes ver que, pues eso, que 650 millones tampoco es tanto si combinas las dos de manera eficiente. Es decir, si te centras en utilizar la más barata en su momento. Y en la parte, porque también los números eran, en la parte de transporte, los vehículos de transporte. Pues ahí, lo que se refiere a los vehículos de pasajeros, ahí las estimaciones de costes de inversión, de comprar el vehículo, son bastante similares entre las distintas tecnologías, donde se produce mayor ahorro es en el tema de los camiones, que los camiones, bueno, se estima que valgan más de 200 mil euros, pero hay diferencias de 9 mil euros entre los que usan, por ejemplo, biometano y los eléctricos. Claro, si tú tienes en cuenta, pues 9 mil euros por 4 millones de camiones que hay hoy en día y lo anualizas teniendo en cuenta su vida útil, pues salen, creo que son 2.100 millones, que vamos, que si se hace la multiplicación es sencillo de ver. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, sí que hay más preguntas, pero queremos ser cumplidores con el horario que nos hemos planteado, aproximadamente los 45 minutos. Yo creo que tanto Pablo como Fernando estarán encantados de poder contestar otras preguntas también, con un contacto directo con ellos, a través del contacto, y entiendo que puedo hablar por vosotros, que a disposición de cualquier aclaración que se quiera hacer. Yo creo que ha sido muy interesante, espero que haya abierto el suficiente apetito para leer el informe con más detalle y nada más, volver a agradeceros vuestra participación. Así que, desde el punto de vista de la Fundación Naturgy, comentar que, bueno, quisimos en el mes de junio presentamos un documento sobre los gases renovables, que hemos hablado mucho hoy, hoy presentamos el de sector Kaplan como complemento, y sí que espero que en las próximas fechas sí que podamos presentar un documento más específico, además, sobre el hidrógeno, que es uno de los gases renovables al que se le está poniendo mayor foco. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, espero que haya resultado de interés, y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias.